de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraguí, departamento de San Pedro, pide asistencia al Estado luego de que uno de sus miembros sufriera un accidente de tránsito. En diciembre de 2013, Edgar Rubén Agüero sufrió un accidente de tránsito que le impidió volver a trabajar. Desde entonces, su familia pasa muchas necesidades debido a que él era el único sostén de la casa. Su esposa, Cristina Villalba, debe cuidarlo las 24 horas del día y también tiene que atender a cuatro hijos, lo que le impide salir a buscar empleo. Doña Cristina dijo además que se presentó en la Fiscalía para denunciar al supuesto responsable del accidente que dejó postrado a su marido, pero señaló que jamás fue atendida. La mujer pidió ayuda al Estado y clamó justicia para su marido.